Las aventuras de Chía El Pollo Loco Pollo Loco Si nos dejas tu nombre y país en los comentarios, te saludaremos en los próximos vídeos ¡Hola chicos! ¡Venvenimos a la playa! ¡Dale a la patrulla! ¡Papis y peques! ¡Hola mami! ¡Aquí hay sitio! ¡Qué bien! Plantaremos aquí mismo la sombrilla ¡Aquí hay mami! Ahora toca esperar que vengan el resto de amigos de la patrulla ¡Mira! ¡Viene Marshall! ¡Hola chicas! ¿Cómo estáis? Hoy hace un día muy chulo ¡Aquí viene el pequeñajo! ¡Hola Sky! ¡Anda! ¡Se nos ha olvidado la sombrilla! Bueno, ya nos dejaréis un trocito Pero sí que nos hemos traído el cubo y la pala ¡Vamos a hacer unos castillos chulísimos de arena! ¡Hola chicos! ¡Hemos traído la cesta del picnic! ¡Qué hambre! ¡Qué asuma! ¡Hola chicos! ¡Nosotros también hemos traído sombrilla! ¡De color naranja! ¡A mí es rosa! Bueno, ya está colocada ¡Mira! ¡Mira quién viene por allí! ¡Hola! ¡Menudo día chicos! ¡Qué calor! ¡Fíjate qué solazo! ¡Hola Rocky! ¡Hola! ¿Cómo estáis patrulla? ¡Creo que hemos traído demasiadas sombrillas! ¡He traído una verde! ¡Oh! ¡Oh! ¡Se está levantando mucho aire! ¡Hola! ¡Mira cómo ha quedado la sombrilla de Rocky! ¡No os preocupéis chicos! ¡Yo he traído otra de color amarillo! ¡Hemos traído una piscinita pequeña! ¿Queréis que le diga a mi papi que la pongamos y nos bañamos un rato? ¡Sí! Mientras Chase va a pedirle a su papi que nos monte la piscina ¡Vamos a cantar! Papadero, papadero... Papi, ¿nos puedes dejar que montemos la piscina? Papadero, papadero... ¡Sí, claro! Ahora os la monto un momentito ¡Gracias papi! ¡Que queremos bañarnos un ratito! ¡Mamidero, mamidero, ¿dónde estás? ¡Qué bien cantan estos niños! Se nota que están contentos ¡Hola! ¡Qué piscina más chula! Aquí vamos a caber todos Cuidado chicos, que ahora vamos a llenarla de agua ¡Agua va! ¡Cuidado! ¡Cuánta agua! ¡Uy! ¿Pero estará fría, papi? ¡Oh, qué bien! ¡Piscinita! ¡Piscinita! ¡Qué guay! ¿Ahora quién viene? Yo ¡Uy! ¡Ahora viene Skye! ¡Ay, ay, 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 Skye! ¡Cuidado! ¡No me salpiques que está muy frío! ¡Venga Rocky! ¡Ay! ¡Qué mentira, qué mentira! ¡Qué fiesta! ¡Me he mojado la barriguita! ¡Uy! ¡Me he mojado la barriguita! ¡Y ahora la orejita! ¡Venga el siguiente! ¡Que venga otro! ¡Venga Marshall! ¡Ahora tú! ¡Uy! ¡Rabel! ¡Rabel! ¡Bomba! ¡Hola! ¡Ya no cabemos! ¡Y todavía falta Zuma! ¡Venga Zuma! ¡Que te esperamos! ¡Ya está calentita el agua! ¡Ya somos muchos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que no cae! ¡Ay, ay! ¡Toma! ¡Qué divertido! Bueno, creo que es hora de ir a buscar conchas. ¿Quién quiere venir conmigo? ¡Yo también quiero mamá! ¡Yo también quiero ir a buscar conchas! ¡Yo también! ¡Pues os tenéis que secar! ¡Venga pequeñajos! ¡Que tenéis que ir saliendo! ¡Venga y sigaos bien con la toalla! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Marcha! ¡Mirad! ¡Ya hemos llegado! ¿Qué os parece? ¡Hala! ¡Cuántas! ¡Y qué chulas! ¡Y qué grandes! ¡Qué chulas mamá! ¡Mira cuántas hay! ¡Hay muchas enterradas! ¡Qué bonitas! ¡Mira! ¡Esta es muy blanca! ¡Uy! ¡Esto es un cristal! ¡Fíjate! ¡De color verde! ¡Es un cristalito! ¡Qué bonitas! ¡Me gustaría coger alguna pequeñita para hacerme un collar! ¡Mira! ¡Y aquí también hay un mejillón! ¡Mira, mira! ¡Esto es un mejillón! ¡Mira! ¡Qué bonito! ¡Mamá! ¿Queremos llevar una? ¡Sí, por supuesto! ¡Coge alguna! ¡Son muy bonitas! ¡Ay! ¡Qué cocotazo me he dado! ¡Venga, chicos! ¡Ya es hora de irnos! ¡Vámonos! Papadero, papadero ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Dónde estás? ¡Hola! ¡Mira que está aquí! ¡Los papas de un papi! ¡Anda! ¡La patrulla canina! ¿Queréis una hamburguesa? ¿Dónde está Peppa? Está jugando con su hermano George allí en el otro lado Están haciendo castillos ¿Queréis ir a jugar con ellos? ¡Sí! ¡Hola, Peppa! ¡Hola, George! ¡Hola, chicos! ¡Qué guay que estáis aquí! Así os podemos enseñar lo que hemos encontrado ¿Qué hemos encontrado? ¡Una estrella de mar gigante! ¡Ahora, a ver! ¿Qué os parece? ¿Aquí es enorme? ¡Sí! ¡Sí! ¡Es muy grande! ¡Más grande que Patricio Estrella! Patricio... Es que esta estrella es mi primo Pero mi primo el gorzo ¡Qué chula esta estrella, Peppa! Nos la podíamos llevar a casa ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Alguien grita socorro! ¡Corre, vamos! ¡Hala! ¡Pero qué os ha pasado! ¡Por favor, ayudadnos! Estamos jugando Y nos han dejado aquí enterrados Peppa, no te fíes Son trolls A ver, ¿qué nos podrían hacer? ¡Niños! ¡Vámonos! Nos tenemos que ir, Peppa ¿Qué vais a hacer? No os preocupéis Con esta super pala Nos sacaremos Y que os están llamando vuestros papis ¡En marcha! ¡Hala! ¡Un delfín! ¿Qué le ha pasado? ¡Pobrecito! Tendrá que estar dentro del agua No lo sabemos Lo hemos encontrado desorientado Y Zuma lo ha podido rescatar Tenéis que ayudarnos Para devolverlo al agua No os preocupéis, chicos Lo haremos con mi super grúa Cuidado, todo el mundo ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Cuidado! ¡Dale, dale! ¡Venga! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Venga, a ver si podemos devolverlo! ¡Venga, más a la derecha Devolverlo al agua! ¡Vamos! ¡Ya, ya va bajando! ¡Cuidado! ¡Mira, mira, sí! ¡Poquito a poquito! ¡Bien! ¡Adiós, delfín! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hola, chicos! Recordad suscribiros al canal Si os ha gustado el vídeo Y compartirlo con vuestros amigos Amigos, eh No con Bob Esponja ¡Venga! ¡Hasta luego! O en la aventura de Chia La patrulla se pierde en el desierto Encuentra esqueletos ¡La patrulla se va de vacaciones! ¡Bien! ¡Está fallando el motor! ¡Nos vamos a estrellar! ¡Oh, oh! ¡Giraro! ¡Socorro! ¡Aaah! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Rabel! ¡No te muevas! ¡Rabel! ¡Rabel! ¡Qué bestia! ¡Hay que bajar, patrulla! ¿Qué vamos a hacer? ¡Estamos en medio de la nada! ¡Hemos caído en el desierto! Tenemos que buscar en el avión Todo lo que nos sirva Mirad Esto es todo lo que hemos encontrado Un poco de pan Miel Carne Una manzana Agua Bueno Y un espejo Pero Skye ¿Para qué queremos el espejo? Es que una siempre tiene que ir guapa a todas partes ¡Skye! ¡Esta Skye! ¿Lo habéis guardado todo en las mochilas? ¡Sí! ¡En marcha! ¡Patrulla! También hemos cogido la emisora del avión A ver si tenemos suerte y funciona ¿Queréis que la probemos? ¡Vale! ¡Aquí la patrulla canina! ¿Nos recibís? ¡Cambio! ¡Aquí la patrulla! ¡Aquí la patrulla! ¡Aquí la patrulla! ¡Aquí la patrulla! ¡Ay! ¡Qué ira por ellos! ¡Patrulla canina! ¡Aquí la patrulla! ¡Aquí la patrulla! Tengo mucho calor Y yo hambre Y yo sed Estamos caminando en círculos ¿Quién lleva la brújula? La llevo yo A ver ¡Oh, oh! Pensaba que la llevaba Pero no la llevo Pues ahora sí que estamos listos. ¡Qué calor que hace! ¡Me voy a convertir en un hot dog! ¡Chicos, chicos! ¡Mirad ahí enfrente! ¡Estoy viendo un huevo kinder regando! ¿Pero qué dice, Ravel? ¿Estás viendo un espejismo? ¡Que no, de verdad! ¡Que estoy viendo un huevo kinder regando, chicos! ¡Ay, este Ravel! ¡Cómo se nota que tiene hambre! ¡Oh, chicos! ¡La patrulla no me cree! ¿Vosotros lo habéis visto? ¡Sí! ¡Mirad allá a lo lejos! ¡Veo palmeras! ¡Parece un oasis! ¡Vamos! ¡Qué suerte! ¡Esto sí que no es ningún espejismo! ¡Un oasis! ¡Podemos beber! ¡Venga! ¡Sacad las botellas! ¡Tenemos que coger provisiones para el camino! ¿Quién es el primero en beber? ¡Yo! ¡Yo! ¡Yo tengo muchas veces! ¡Yo también quiero! ¡Uy! ¿Qué te ha pasado, Rocky? ¡No sé! ¡Me he tropezado con algo que sale de aquí del suelo! ¿Qué es eso? ¡A ver! ¡Vamos a tirar! ¡Ayudadme! ¡Una! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Tirad! ¡Aaaaaaah! ¡Socorro! ¡Corred! Patrulla, no nos dejemos llevar por el miedo ¡Venga! ¡Vamos a volver! ¡Allí hay agua! La verdad es que sí que da un poco de yuyu ¡Uy! ¡Sí, chicos! ¡Que sois unos torpes! ¡Cuidado con donde pisáis! ¡Aaaaaaah! ¡Ya te está bien, Ravel! ¡Por hablar! ¡Es Ravel! ¡Chicos! ¡No bebáis agua! ¡Esperad! ¡Aquí, aquí! ¡Hay que desenterrar! ¡Aquí! ¡Vamos! ¡Fijaos! ¡Mira! ¡Mira qué hay aquí! ¡Parece una vasija! ¡Sí! ¡Es como un vaso! ¡Mirad, chicos! ¡Seguro que estaban bebiendo agua cuando murieron! ¡Este agua no debe ser potable! ¡No la podemos beber! ¡Es mala! ¡Pues menudo rollo! ¡Nos hemos quedado sin provisiones! ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¡Pues si no podemos beber de este agua no vamos a durar mucho! ¡Hay que pensar algo y rápido! ¡He tenido una idea! ¡Aquí hay vegetación! ¡Podemos hacer un fuego! ¡Y el humo! ¡Y lo verán! ¡Y! ¡Y! ¡No te pongas nerviosa, Skye! ¡Te entendemos! ¡Podemos hacer una fogata y algún avión lo verá! ¡Es muy buena idea! ¡Vamos a buscar! ¡Por aquí hay ramas! ¡Aprovechala, Marshall! ¡Cógela! ¡Muy bien! ¡Recibido! ¡Nosotros peinaremos el desierto! ¡Mini, que vaya por el aire! ¡Adelante, Marshall! ¡Voy! Marshall, ¿dónde vas con eso? ¡Los cumpliendo órdenes! ¡Vamos a peinar el desierto! ¡Venga! ¡Empezaré yo! Marshall, estás más de la cabeza. ¡Ayudadme! ¡Vamos a hacer un gran fuego! ¡Vamos, chicos! ¡Muy bien! ¡Esta rama es perfecta! ¡Ahora dejádmelo a mí, chicos! ¡Yo soy el experto en fuego! ¿Qué estás haciendo, Marshall? ¡Pues ya lo ves! ¡Estoy intentando prender fuego! ¡Lo que pasa es que esto me puede llevar una hora, dos horas, un día! ¡Uf, Marshall! ¡Eso es demasiado tiempo! ¡Necesitamos hacerlo más rápido! ¡Ya lo tengo, chicos! ¡Tengo una idea! ¡Esperad, que os lo traigo! ¡Un momentito! ¡Mirad! ¡Mirad lo que he traído! ¡Sky! ¿Dónde vas ahora con el espejo? ¡No es momento para ponerse guapa! ¡Que no, Chase! ¡Que con el espejo podemos hacer fuego! ¡Venga, Marshall! ¡Tú puedes conseguirlo! ¡Marshall! 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 ¡Sí! ¡Bien! ¡Menudo morro tienes, Ravel! ¡Todo el mundo arrimando el hombro y tú te estás dando un bañito! ¡Es que tenía mucha calor! ¡Qué morro! ¡Atención, atención! ¡No los veo! ¡Estoy desesperada! ¡Es que el desierto es muy grande! ¡Uy! ¡Allí parece que hay algo! ¡A ver! ¡Me voy a acercar! ¡Sí, sí! ¡Veo humo! ¡Tienen que ser ellos! ¡Allá voy! ¡Mirad! ¡Un avión! ¡Aquí! ¡Estamos aquí! ¡Socorro! ¡Rico, nos han visto! ¡Bien! ¡Estamos salvados! ¡Qué churri! ¡Estamos salvados! ¡Aaah! ¡Vaya! Ya se han ido todos ¿Yo que ahora quería montar una fiesta? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Patrulla! ¿Qué es esa sombra? Si estamos en el desierto y no hay ni una nube ¡Aaah! ¡Mirad! ¡Es el pollo loco! ¡Pollo loco! ¿Con qué objeto hemos podido hacer el fuego? ¿Con un espejo? ¿Con una cuchara? ¿O con el pollo loco? ¡Yo lo sé! ¡Lo podéis dejar en los comentarios! ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Hasta el próximo vídeo!